Hola, bienvenidos al sorteo 61.50, estamos en Cafeterito Día y para hoy jueves 28 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento Las Baloteras. Muy pronto en Facilísimo, su suerte y apostar, tu vida cambiará, raspando. Atentos al resultado de Cafeterito Día que les anunció cuál es el número ganador. 3, 8, 1, 7, verificamos juntos el ganador, 3817, 3817, número ganador, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Hoy el saludo a los apostadores en Santa Rosa de Cabal. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.